¡Vamos, güey! ¡Entre llantos y sonrisas! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Solo algo perdido Sin un camino Que arreglo de tener Tanta tristeza en soledad El pasado de difícil olvidar Un río, un río del pasado Que intenta solucionar Con mi espina difícil Desacar, desacar, desacar Quiero enfrentar Quiero luchar ¡Un reino! ¡Vamos, güey! No sé que puedes Solo intenta y verás Sentirme igual Lo que son los demás ¡Mandos arriba! ¡Miero a luchar! ¡Vamos! ¡Quiero a luchar! ¡Quiero a luchar! ¡Ya me falla llana! ¡Suscríbete a la policía! ¡Hasta donde acaba! ¡Viva que es la pobreza! ¡Es la oportunidad! ¡Es la primera! ¡Viva la primera! ¡Quiero a luchar! ¡Viva la primera! ¡Viva la primera! ¡No se acaba! ¡No se acaba, carajo! Todos sentados frente a este cuadrado ¿Dónde encuentras este mundo? Hoy está globalizado Te vendes un cigarro Tal vez sirves un trago Tal vez pones me gusta A este tonto comentario ¿A quién te quiere mío? ¿Por eso está me soltino? ¿Acaso está perdido? ¿Acaso está vencido? ¡Salgamos a las calles! ¡Vamos que ya es hora! ¡Demostremos que todo no es una consultora! ¡Vamos a dar en celulares! ¡Ese chupe que cabe! ¡Ven a una fronada y haga que nunca lo pare! ¿Qué pasará después? ¿Qué pasará más tarde? ¡Todo seguirá igual! ¡Tanto cambio mi cuenta te da! ¡Quiero que haya algo más! Y no quiero dejarme dominar ¡Aquí ya son cuentas! La verdad no se ha escuchado Te metieron mucho, ¿no? Y todo y todo me lo han pagado Los daños cerebrales Ya nada hay como antes Si el mundo hoy en día Gobernados por buscar ¡Vamos a las eleccionarios! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!